Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia instaló sistemas antiaéreos en los techos de Moscú en una muestra de preocupación por una posible arremetida. Sistemas PANT S-1 y S-400 fueron desplegados en edificios administrativos y del Ministerio de Defensa de la capital y en varias zonas de la región moscovita. El Kremlin teme que Cube pueda lanzar arremetidas sorpresivas con drones de largo alcance. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Varios sistemas de artillería y proyectiles antiaéreos fueron desplegados en los techos de varios edificios administrativos y de defensa en el centro de Moscú, lo que indica que el Kremlin se estaba preparando para una posible arremetida dirigida a la capital rusa. Las fotografías publicadas en las redes sociales el jueves mostraron que se habían instalado un sistema de proyectiles PANT S-1 en el techo de un edificio de ocho pisos utilizado por el Ministerio de Defensa ruso a lo largo del río Mosba. Otro video mostró que el sistema de defensa aérea se elevaba al techo de un edificio administrativo en la calle Teteriski, en el centro de la capital y otro en un centro educativo en el distrito Taganka de Moscú, unos dos kilómetros al sureste del Kremlin. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Las redes claves nos surgen, sobre todo a los famosos tanques, desde China. El presidente de China, Xi Jinping, acaba de prometer lograr la recuperación económica general para 2023. Dice Xi Jinping que promete que va a conseguir la recuperación económica de manera general para toda su economía en 2023. El otro punto clave es el famoso. Zelensky está de los nervios. Quiere los tanques y los quiere ya. Y acaba de dar una entrevista con Tanges Chao. Dice Zelensky, y claro, Scholtz está ahora mismo, que sí, claro, que muy bien. Dice Zelensky, si Alemania transfiere tanques Leopard, alemanes por supuesto, a Kiev, estos no cruzarán la frontera con Rusia, como si ese fuera el único problema. Los Leopard, para las textuales de Zelensky, si alguien está preocupado, ¿cómo que está preocupado? Está Scholtz que no duerme por las noches. Se duerme y le viene a la mente la imagen del tanque alemán Leopard contra el ruso. Y quedará para toda la victoria, siendo él el máximo mandatario alemán, con lo que la decisión no es menor. Dice, si alguien está preocupado, esta que ven ahí en pantalla, Scholtz, no se preocupen, no pasarán por Rusia, solo nos estamos defendiendo. Ya, pero si el problema para Scholtz no es que, no es solo que vayan a Rusia. El problema para Scholtz, que parece que Zelensky no lo termina de entender, es ver un tanque frente a otro, alemán, ruso. Y el problema para Scholtz es, oiga, pero aquí al lado de este tanque alemán, ponemos uno estadounidense, alemán, estadounidense, aquí el ruso. Bueno, no lo debo claro, los Abrams, de Estados Unidos. No, no lo debo claro. Pues si no lo ves claro tú, ¿por qué te he mandado yo los míos? Básicamente. De tal manera que Zelensky, que ya intentó en Davos arreglar esta situación, vuelve a chocar contra el mismo muro. No es un problema, la preocupación, el... Si alguien está preocupado, nos mandan unos tanquecillos, de nada. Si alguien está preocupado... Venga, claro que están preocupados. ¿Por qué no lo van a estar? ¿Por qué están preocupados los alemanes? A ver, Zelensky. ¿Por qué están preocupados los alemanes? Se llama escalada del conflicto. Claro que están preocupados. Oiga, vamos a ponernos en lo que dijo Medvedev ayer. Rusia. Si la guerra termina con una victoria de Ucrania por el apoyo de Occidente, ¿qué dijo Medvedev? Guerra nuclear. Si hay alguien preocupado, dice Zelensky, hombre, no. Claro, están midiendo el milímetro Alemania. Como es normal. Oiga, hombre, si todos estamos en el lío, pues aún aún, pues venga, vamos para adelante. De ahí la cumbre de hoy. Y la importancia clave de la cumbre de hoy, geopolítica y geoeconómicamente ahora mismo. Las bolsas, el mercado, está otra vez tensionado por ver cómo se resuelve esta crisis. ¿Por qué? Porque una escalada del conflicto nos lleva al peor escenario de 2022. Cuando esa escalada del conflicto se fue retirando de la escena, el mercado en esas elecciones de Midter también empezó a subir. Había elecciones de Midter que tiraban mucho. Había el comportamiento normal en un año de Midter, pero había sobre todo la desaparición del gran cisne negro del mercado. Se llama escalada del conflicto. No se parece a nada de lo que hemos vivido en el mercado si hay una escalada del conflicto. Por eso cuando Zelensky dice, si alguien está preocupado, ¿cómo que si alguien está preocupado? El resto del mundo de la escalada del conflicto. Por eso Alemania dice, todos arrimando el hombro. Los Abrams estadounidenses, para acá. Los Leopard, vale. Si tú los traes, no, no, yo no los traigo, pues los míos no van. Ministra de Defensa alemana, sal, pique. Fuera. A casa. Pistorius. No mandamos los tanques. Lo primero que dijo al llegar. ¿Cómo lo dijo? Vamos a mandar esto, 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 esto. Estamos al lado de los americanos. Oiga, usted no ha nombrado a los tanques. Leopard. Nadie está autorizado a mandar. Leopard sin el consentimiento de Alemania. Polonia, que los iba a mandar. ¿Cómo? Yo no tengo que pedirte permiso. Sí, acude al contrato. No puedes mandarlos. Zelensky. Si alguien está preocupado. ¿Cómo que si alguien está preocupado, hombre? ¿Cómo que si alguien está preocupado? No van a cruzar la frontera con Rusia. Ya, pero se van a enfrentar. En territorio ucraniano. Contra los... Saques rusos. Ya tiene todo el lío montado. 9 y 35 de la mañana. Esto, en lugar de desatascarse, parece que el corcho se le va. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.